¿Qué es la sociedad hiperactiva? Vivimos en una sociedad hiperactiva, alterada, atacada. Todo es necesario que se haga a gran velocidad. Internet, las nuevas tecnologías y la necesidad de obtener resultados inmediatos están moldeando poco a poco nuestro ritmo de vida, nuestra forma de relacionarnos y nuestras necesidades básicas. Solo hay que acercarse a la zona centro de cualquier ciudad moderna actual y observar brevemente a las personas que transitan por ellas para percatarse que su ritmo de vida es frenético. Se apresuran a sus trabajos, a comprar o simplemente pasean con una intensidad que puede resultar poco compatible con el disfrute del mismo. De hecho, prácticamente nadie va paseando de forma relajada. En las paradas de autobús, en los semáforos o simplemente mientras caminamos, parecemos estar necesitados de realizar acciones simultáneas y es el uso del móvil el triste ganador de este no parar que ha invadido nuestras vidas. Dependiendo del lugar de residencia y su ritmo de vida, la gran mayoría de personas vive para trabajar y no trabaja para vivir. El trabajo ocupa el 75% del tiempo de la gente. Esto hace que se tenga menos tiempo para la familia, para los amigos, para el descanso, el ocio. Esto nos convierte poco a poco en personas menos tolerantes. Nos soportamos y nos comprendemos menos, porque al final solo tenemos tiempo para lo que nos parece verdaderamente importante y que no suele coincidir a menudo con lo importante para el resto. Vivir con tanta prisa nos permite sobrevivir, pero no vivir. Nos hacen creer que si no corres, no vives, que te estás perdiendo muchísimas cosas, cuando en el fondo, la velocidad, en muchos casos, nos impide ver lo importante. Circular siempre por el carril rápido no nos deja responder a las preguntas importantes de la vida. No creas que la lentitud es negativa. Solo viviendo despacio, con paciencia, serás capaz de atender a las cosas realmente importantes, de ver nuevas oportunidades, de ver nueva vida en cada instante.